Bueno, estamos con una tremenda invitada acá que brilla desde que llegó aquí, se puso todo muy bonito. Estamos con la María José TV, directora ejecutiva de Water is Life. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, encantado de tenerte. Encantado de tenerla acá. Así es. María José, partamos por lo lógico. ¿Qué es Water is Life? Water is Life significa agua es vida en español y es una ONG internacional que se encarga de desarrollar proyectos de filtración de agua potable para ayudar a personas que no tienen acceso a agua limpia alrededor del mundo. ¿Esto cuándo lo comenzaron a hacer? Esto empezó hace 15 años en Kenia con el fundador que se llama Ken Surit. Él es un norteamericano que empezó con esta labor al darse cuenta de que en muchos países alrededor del planeta, sobre todo en África, el valor del agua para las personas que no tenían acceso a ella era prácticamente vida misma. Y empezó a desarrollar ciertos proyectos que pudieran llevar soluciones de filtración de última tecnología para personas que no tuvieran acceso a agua como la que tenemos nosotros, la mayoría de los chilenos hoy día aquí en nuestro país. ¿En Chile cuánto tiempo lleva? En Chile empezó ahora. Yo llegué hace poquito más de un mes porque estamos desarrollando el primer gran proyecto que vamos a hacer ahora el primero de diciembre junto a Techo, a Betterfly y a la ilustre municipalidad de Viña para ayudar a más de 150 familias que están en los campamentos de Valparaíso sin acceso a agua potable. Es importantísimo lo que está diciendo porque Viña del Mar, aunque la gente no lo crea que es ciudad turística, es la ciudad que tiene más campamentos en Chile. Exactamente. Y hay una gran cantidad de personas que no cuentan con esto que es un elemento básico. ¿Qué es eso que está en la mesa que estoy con? No, pero totalmente sí. Estamos curiosos total. Yo les voy a contar. Ya. Nosotros tenemos distintas soluciones de filtración porque una cosa es tener agua, que es de lo que se habla en el mundo entero. La crisis del agua, se nos va a acabar el agua, etc. Pero si nosotros no ponemos atención especial en el agua potable y en el agua limpia, no podemos solucionar el problema. No sacamos nada con darle agua a una persona si esa agua está contaminada y no es segura para la ingesta humana. Entonces, cuando nosotros vamos a algún lugar, por ejemplo, al campamento en Valparaíso y en los sectores de Viña del Mar, las personas reciben agua a través de los camiones aljibes, pero la almacenan en tanques o en baldes durante varios días. ¿Y qué pasa? Esa agua se echa a perder. Se echa a perder. Entonces, no les sirve para tomársela. Tienen que gastar plata en comprar bidones o hervirla y pierden el acceso a agua potable. Nosotros tenemos distintas soluciones de filtración que lo que hacen es extraer las bacterias y todos los microbios presentes en el agua contaminada. Una de ellas es esta, ya, que se llama un straw filter, que significa una bombilla o una pajita. Y nosotros estas son las que les damos a los niños en los colegios y en los orfanatos para que la utilicen como uso personal para eliminar todas las bacterias y los bichos que hayan presentes en el agua. O sea, finalmente eso es una bombilla personal. Exactamente. Nosotros les decimos a los niños que esto es una pajita mágica porque va a evitar que se enfermen a pesar de que tomen agua contaminada. Muchas veces no tienen otra fuente de agua. Son ríos, son lagos, son pozos de agua que extraen agua contaminada y que provocan enfermedades relacionadas con el agua. ¿Y cómo es la técnica? Dios mío, porque me imagino que tiene adentro... Carla, esta es una pajita súper simple, común y corriente, que la podrías usar con cualquier tipo de agua. Claro, acá bajito, claro. Un filtro. Por dentro tiene un filtro, exactamente. Exactamente, sí. Hay un metal, hay una mezcla de metales que está patentada, esto se crea en Canadá, y hay un carbón activado que lo que hace es atrapar todos los microbios y todas las bacterias que están presentes. Cosa que cuando llegue aquí a la boca, ya no haya ninguna. Ya, ¿y este es lavable? ¿Cuánto dura? Ya, esto dura aproximadamente hasta mil litros de agua, dependiendo la cantidad de contaminación presente en el agua. Si es agua muy sucia, va a durar aproximadamente 800, 700 litros. Pero considerando que una persona consume dos litros de agua al día, esto podría llegar a durar hasta dos años. Claro, yo estaba tratando de sacar la cuenta por los dos litros de agua a diario, que supuestamente uno debe consumir un poquito más. ¿Y sabes cómo uno se da cuenta cuando ya deja de funcionar? Porque uno no podría estar consumando o contando todos los litros de agua que ya has consumido, ¿verdad? Sí. Ah, tiene una manera ya. Se tapa. Hace así y ya no funciona más. Ah, pero la modernidad, la tecnología. Es fantástico. ¿Qué pasó? Y también sirve para... Pero ponte tú, mira, al tiro me entra una... Nosotros, de hecho, cuando yo he hecho el ejercicio, una vez me paso sin querer, no sé, te cortan el agua y uno llena la tina, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar. La llenamos y después, al rato, tú la miras y es asqueroso todo lo que se juntaba. Y es agua potable, agua impecable, supuestamente, ¿cierto? ¿No? ¿Todo bien? Pero el agua está súper sucia hoy. El agua viene súper sucia. A ver, yo creo que el agua que nosotros tenemos acá en Chile es un lujo y un privilegio del que no somos conscientes, ¿ah? Ah. O sea, realmente. Sí, hay otras zonas en Latinoamérica, sobre todo. Y aunque uno la vea medio sucia, está absolutamente potable para la ingesta de un ser humano. O sea, nosotros en Chile, la gran mayoría, no nos enfermamos por consumir agua de la llave. No, claro. ¿Ya? O sea, yo veo que a veces existe un sobreconsumo de agua embotellada y yo que vivo en Kenia digo, ¿para qué? Si el agua que sale de la llave está completamente potable, está limpia y nosotros como chilenos no la cuidamos. No somos conscientes del lujo y del privilegio que tenemos. Cuando uno tiene, la verdad que a uno le tiene que faltar para que uno vea, uno sepa, se dé cuenta. Lamentablemente es un poco así. Pero claro, en Perú, por ejemplo, uno puede tomar agua directa de la llave. Y de hecho, en zonas en Perú en las cuales el agua es sumamente tóxica. Sí, sí. Ahora, ¿qué es otro elemento que está ahí? En casi ningún país casi de Latinoamérica, la verdad, se puede tomar agua directa. Y este otro, es otro filtro que abarca un poquito. Esto es de uso personal. Es para cada persona, para que tú lo guardes en tu mochila, en tu cartera, en tu bolsillo. Incluso para los que van a hacer trekking, de repente no saben si un río está contaminado o no, o tienes alguna zona de catástrofe. Esto sirve para cualquier tipo de agua, menos para el agua del mar. ¿Ya? Pero es de uso personal. Y este otro, se llama Bucket Filter, o pertenece a un balde que va ajustado a esto. Este es el filtro que va ajustado a un balde. Imagínate un balde donde viene la pintura, ¿ya? De 15, 20 litros de capacidad, que tiene un hoyito en el fondo. Si ustedes se meten a nuestras redes sociales, a Water is Life, en Instagram o en la página web, van a poder ver que esto es lo que nosotros le damos a las mujeres en las aldeas. Ellas van con baldes a los ríos o a los lagos, y el agua que sacan de ahí, esa agua es sucia. Esa agua es café. O sea, café, café. Y tú dices, ¿de dónde sale esta agua? Y quizá, ¿qué hay adentro de esta agua? Pero ellas no tienen otra. Y en muchos lugares del mundo no hay otro acceso al agua que no sea de ríos contaminados, de lagos, o incluso de pozos, donde el agua sale y las nabas subterráneas, pero no es segura para el consumo humano. ¿Qué hacen? Van a buscar en el balde esta agua que está súper sucia y se ve café. Nosotros le pasamos el balde, esto se enchufa, ¿ya? Y desde aquí sale el agua del balde sucia. Pasa por esta manguera, pasa por este filtro, y por esa flechita marca que va a salir absolutamente transparente. O sea, realmente, si nos podemos también, si pueden mostrar después el video que aparece en nuestro Instagram. Señor director, lo hemos estado revisando, que hemos estado mirándote directamente a tus ojos. La vida útil de eso, ¿cuánto tiempo es? La vida útil de esto son 10.000 litros. Ahora la pregunta mía es porque ya, ¿te convierte el agua cochina en agua transparente? ¿Qué pasa con los cochinos? ¿Qué pasa con los sucios? ¿Hay que limpiarlo eso? Sí. Esto tiene un mecanismo de mantención que se llama backflash. O sea, hay que filtrarlo en el sentido opuesto. Yo esto, es lo que uso yo en mi casa en Kenia, para tomar agua. Entonces, una vez a la semana, o cada dos semanas, dependiendo cuánto lo use, yo soy sola, entonces no lo uso tan frecuentemente todos los días, lo doy vuelta y esta parte se mete en este... Esta partecita se mete acá. Claro. Lo saco de aquí, se vuelve a meter en este extremo de la manguera y vuelvo a hacer el mismo proceso. Lleno el balde y el agua va a salir negra. Por todo lo que ha ido acumulando el filtro durante el tiempo que ha estado funcionando. ¿Cuánto demoraron en encontrar esta tecnología? ¿Esto tan maravilloso? Mira, no lo sé, pero esta es una de las mejores tecnologías y de primera línea que existen en el mundo para el tema de la filtración de agua. Imagínate que esto tiene un costo aproximado con el balde incluido de 50 dólares y te va a dar agua potable durante al menos 5 años. Ahora, el tema con la sal, yo me pregunté, porque tú dijiste con el mar, no. Me imagino que tiene que ver con la sal, ¿no? La sal debe ser más complicada, ¿no? Para desalinizar el agua existen otras tecnologías que son muchísimo más caras. Sí, es lo que hablábamos hoy día del tema de Catar, del... Permiso, vamos a cambiar de lado. De que hablábamos del Mundial de Catar, lo que pasa en Catar, con el tema del agua, que lo desalinizan y es carísimo finalmente. Y es lo que no hemos hecho también, que no hemos podido tampoco, no se ha hecho tanto en Chile para el tema del agua. ¿Qué tanto nos falta a nosotros tomar conciencia con respecto a estos elementos que nos pueden convertir justamente en el agua sucia, en agua bebible? Mira, estuvimos en los campamentos en Viñas la semana pasada, porque ya estamos empezando a organizar toda la logística junto a Betterfly, junto a Techo y la misma municipalidad que nos ha entregado todo el dato y todo el catastro de las personas que necesitan de nuestra ayuda. Y me sorprendió muchísimo como las personas que viven en esa situación son mucho más conscientes y valoran mucho más el agua de quienes la tenemos al alcance de la mano. O sea, allá el agua se recicla, porque la cantidad es limitada. Entonces, cuando usas el agua para lavarte las manos, la guardan en el balde para después usarla en el baño, o para después lavar ropa, o para después hacer alguna otra cosa. ¿Cuántas veces nosotros aquí dejamos la ducha corriendo o el agua abierta para que se la viena? O sea, que llega una temperatura de agua que la deja ahí a ese... Sí, sí, incluso sabiendo de lo mal, el problema que existe con el agua. Pero como la tenemos, no la cuidamos. Y si no la cuidamos, la vamos a perder. O sea, creo que además de lo que nosotros estamos haciendo hoy día, que es ponernos un poquito la mano en el corazón y decir, ¿qué necesita esto? ¿Qué necesita de nuestra ayuda? Y ¿cómo hacemos para juntarnos todos, para unir fuerzas y entregar agua, que es sustancial para la supervivencia de los humanos? Después del aire que nosotros respiramos necesitamos agua para vivir. O sea, ¿cómo hacemos para poder ayudar a esas personas y también para generar conciencia sobre lo que tenemos y no perderlo? Bueno, buenísimo. María José, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, un agrado, buenísimo lo que están haciendo. Directora ejecutiva de Water Is Life.